Atención, el número de fallecidos por COVID-19 en Santander se mantiene elevado con los 16 reportados este viernes por el Ministerio de Salud. Ocho hombres y ocho mujeres quienes perdieron su batalla con el virus. Seis de las víctimas residían en Bucaramanga, entre ellas un hombre de 94 años, cuatro en Florida Blanca, una mujer de 100 años, dos en San Gil y las otras cuatro en Cimitarra, Alebrija, Girón y Piedecuesta, una por municipio. Este viernes los contagios bajaron en comparación con los registrados en los tres primeros días del mes de febrero, al ser reportados 637 nuevos casos. El último informe de la gobernación señaló que 1.792 pacientes superaron la enfermedad para un total de 254.583 recuperados. También se confirmó el descenso de los casos activos y a la fecha hay 11.312, de los cuales 10.617 están en casa, 615 hospitalizados y 80 en UCI. En el país hubo 13.390 nuevos casos y 239 defunciones.